¿Cada cuánto se da esto Miguel? Todo, cada año ¿Pero en qué fecha más o menos? En mayo ¿Solo mayo? Solo mayo ¿Cuánto tiene ese guacal? Aproximadamente unos 25 libros ¿Qué vale? 5 dólares ¿Y las vendes donde? Las llevo al mercado ¿Quiénes son los clientes? ¿A quiénes se las venden más o menos? A la gente diferente ¿Cuántos palos de esos hay aquí? Solo tres ¿Tres palos? Está bien Un saludo para el Salvador.com decime